Y ahora luz de la luna Linda, muy linda noche De luz y estrellas, lucía ella Linda, como ninguna Como su luna, tan blanca y bella Ay, linda, sería mi noche Y habrá derroche de amor por ella Y yo a la luz de la luna, a la luz de la luna le di calor Y yo a la luz de la luna, a la luz de la luna sentí su amor A la luz de la luna, a la luz de la luna le di mi amor Te di mi amor, ladroncita Linda, de negros ojos, de suave aroma Y yo a la luz de la luna, a la luz de la luna, a la luz de la luna le di calor Y yo a la luz de la luna, a la luz de la luna sentí su amor Y yo a la luz de la luna, a la luz de la luna, a la luz de la luna le di calor Y yo a la luz de la luna, a la luz de la luna sentí su amor A la luz de la luna, a la luz de la luna le di mi amor